un meteorito ha caído en new heaven michigan eeuu y ha provocado un sismo de magnitud 2 en la escala de richter a continuación te presentaremos diferentes vídeos de cámaras de seguridad y de usuarios que captaron el fenómeno comenzamos con este vídeo que todo el mundo ha visto ya por favor no abandones este vídeo sé que ya lo viste pero mira qué impresionante ahora veremos los demás vídeos este fue captado por una cámara de seguridad apenas se ve el resplandor en este también se ve solamente el resplandor pero ya nosotros veremos el meteorito en sí y ahí vemos cómo cae el meteorito desde otro ángulo aquí lo vemos también desde otro ángulo muy brillante el resplandor en esta cámara una vez más este señor ve el resplandor y se sorprende aquí esta cámara sólo pudo captar el resplandor también aquí también sólo veremos el resplandor aquí desde otro auto podemos ver el meteorito ahí desde lejos se vio y eso fue todo por este vídeo así que si no te has suscrito por favor suscríbete y si ya te suscribiste por favor chequea si tienes activada la campanita de notificaciones si no la tienes activada es posible que youtube no te avise cuando yo suba un nuevo vídeo déjame un comentario déjame un like y hasta la próxima y 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